Una joya para mi es el sabor de tus besos Se cae en el propio beso, pero no llega al fin Prefieres preso, miro queriéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez, mañana con suerte No quiero sino perderle si el de que anda sufrita El corazón te palpita, tan solo de su poder Que te pedí otra vez, que es la llamita No porque razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata, por no me dices que no Y aparte del corazón, te pido la llama Soy fretencioso amor, pero por qué me lo estimas Adentro llevo una espina, que mero del corazón Si la llame es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Y luego no tiene entrada Arriba, vamos adelante Que ya es letra bobinada, ya no pasa nada Otra vez, otra vez Espalda con espalda Para poder abrocar y comprender que no miento La mis labios juramentos y se les tenga que caer Y otro lado Si no tendré que esperar Hasta el casamiento se acaba Redonda Redonda Es mirante Y aparte del corazón, te pido la llama R atraves Pero la cosa es miranda la otra Y noiver Bien, lo ve Dira Amor Un efecto Y me llame En esta fue en la internet Anas Cadera Y ah Mita Eso es Esto fue en la entera de Ife Yakt A Y Y Esto es la música Y que soy gaucho matrero que no me dejo agarrar Pero si me quieres robar aquí me tenés de cuerpo entero ¡Alto la música! Te juro por esta luz que al contemplar tu persona No me animo a ser ladrona de semejante avestruz ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene la segunda pareja! ¡Alto la música! ¿Qué tienes esos ojos? Que me tienen casi loquito ¿No será que a tu marido se le murió el pajarito? ¡Eso! ¡Alto la música! El pajarito de mi esposa me canta todas las noches Me canta de noche, a mediodía y también de mañana ¡Alto la música! ¡Eso! ¡Se viene la tercera pareja! ¡Eso es hoy gartero de la siena apoyando! ¡Alto la música! ¡Alto la música! Yo te quisiera querer pero no lo determino Porque tú quieres andar al tiempo por el camino ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto la música! Tiene razón Uno en Australia Otro en Canadá De lo que pase Y te dirá ¿Eso? ¡Eso! ¡Me salieron a la próxima pareja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, hola, hola La varillita del puente Se quiebra cuando yo paso A ti solito te quiero Y a nadie más te hago caso A ti solito te quiero Se viene la próxima pareja A esta la música Para venir a este baile Trae una estrella de guía Porque sabía que estaba La prenda que más quería Si sabía que estaba La prenda que más quería ¿Por qué viniste de noche Pudiendo venir la vida? ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, con la noche muy oscura, yo me arrimeaste a tu rancho, te besaba con la oscura y resultó que era el chancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!